Marcos 16, 1 al 8. Al romper el alba, tres mujeres cargadas de especias y corazones pesados caminaron hacia un sepulcro sellado, preparadas para enfrentar la última realidad de la muerte. Pero lo que encontraron fue el inicio de una nueva realidad, un sepulcro abierto, un ángel con noticias de vida. No está aquí, ha resucitado, dijo, cambiando su duelo en asombro y miedo en esperanza. Esta historia es un recordatorio vibrante para nosotros hoy. Frente a las tumbas que enfrentamos en la vida, ya sean sueños desvanecidos, relaciones rotas o desafíos que parecen insuperables, hay un mensaje de esperanza y renovación. La resurrección nos enseña que ningún final es definitivo y que incluso en las circunstancias más oscuras hay posibilidades de un nuevo comienzo. Que este relato inspire tu día, recordándote que tras la noche más oscura siempre brilla el alba de la esperanza. Gracias. 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 Gracias.